Las personas de escasos recursos tienen una nueva oportunidad para mejorar su situación. El gobierno mexicano impulsa una serie de programas sociales para apoyar a quienes más lo necesitan. Esta vez, la estrategia de bienestar llegó a Colima. La política de bienestar de este gobierno busca fortalecer el tejido social y construir un país donde todos nos miremos a los ojos en condiciones de igualdad. Por eso, estamos fortaleciendo los apoyos para los que más lo necesitan, los grupos vulnerables. Sobre los centros de desarrollo infantil, donde en algunos de ellos imparte la educación inicial, el presidente aclaró su situación y aprovechó para destacar el número de estudiantes que serán beneficiados. Se va a seguir apoyando a los CENDIs, también de manera directa se va a regularizar la situación de los CENDIs. Los que estudian primaria secundaria de familias pobres van a tener su beca. Los que estudian preparatoria, todos aquí son más de 20.000 estudiantes en Colima, de nivel medio superior. Con el apoyo brindado, se espera erradicar el número de deserción que se da principalmente en este nivel escolar. También se presentó el apoyo a estudiantes de nivel superior y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. No se les va a dar la espalda a los jóvenes, se les va a atender. Ya no va a ser así. Vamos a atender las causas, que haya trabajo, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes y así vamos a ir serenando a Colima y vamos a serenar al país. Son programas para crear un México mejor, donde nunca más la edad o las condiciones físicas y sociales justifiquen la exclusión. Son programas pensados en los que más lo necesitan. Buscamos generar bienestar en las personas y sus familias. Son programas para crear un país de iguales, un país donde la gente, donde podamos ser felices. Suscríbete al canal.